Vamos a referirnos a un tema sobre el cual hay muchas expectativas, que es el mundo del trabajo, ¿no? Viene una temporada y un actor importante, es el titular de la CGT regional del Tuyú, Damián Comas, que el otro día hizo declaraciones diciendo que en esta temporada iba a aparecer la figura del trabajo eventual. Lo tenemos en línea, Damián Comas ha tenido la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Damián? Muy buenos días, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, obviamente están preocupados, tanto sindicalistas como empresarios, viene una temporada, no sabemos si va a ser buena, va a ser regular, va a ser mal, hay que contratar mano de obra. ¿Qué es esto del trabajador eventual, Damián, a lo que te referiste el otro día? Es una figura que vuelve a instalar el sector empresario debido a las distintas discusiones de verano. Nosotros, en algunas actividades que son mensualizadas, obviamente la responsabilidad de inscripción al trabajo es con contrato a plazo fijo, inicia el primer día de trabajo y finaliza a los 90 días. Pero la figura de contrato eventual está en las actividades que son jornalizadas, las que se paga por día efectivamente el trabajado y el eventualismo va a figurar desde ese laxo. Empresas como Recolección, empresas como Abuegación, o sea, nuestra actividad, tienen esa figura porque son empresas que tienen actividad jornalizada. Entonces los empresarios ya no se quieren comer el sapo de contratar un trabajador por 90 días cuando verdaderamente lo quieren utilizar 45, 50, 60 días. Entonces quieren volver a discutir la figura del trabajo eventual para que obviamente tomen la relación del trabajo cuando verdaderamente lo necesitan. ¿Esto viene a cuento de que, por ejemplo, hay muchos gastronómicos o distribuidoras grandes que toman el personal en diciembre y lo echan en febrero? No, no, no. Esas son todas actividades mensualizadas. El tema del trabajo eventual se da en las actividades jornalizadas. Las actividades jornalizadas, bajo nuestra actividad, es por día efectivamente trabajado. Una actividad común, te paso a contar, una actividad común, te pagan un básico por 24 días trabajado, pero a vos te desfiguran el recibo de sueldo 30 días. Pero no, te pagan 24, no 30. Una actividad jornalizada, te pagan el básico de 24 días, más los 6 días restantes de la jornalización por los 30. Entonces te pagan los 30 días. Las actividades nuestras tienen viáticos de comida, que verdaderamente eso es por día efectivamente trabajado, y eso te lo pagan, si laburaste 10 días o laburaste 30, te pagan los días que eventualmente trabajaste. Ajá. Y para el trabajador, ¿cuál es el sistema más conveniente? ¿Cobrar por día o mensualizado? Si vos cobras mensualizado, no cobras en sí los días de exento. Sí. Los excedentes. Cobras el recibo sueldo que te figura en la actividad. Sí. El básico correspondiente por la actividad correspondiente. En cambio de trabajar jornalizado, cobras todos los días trabajados, desde el primer día hasta el último. Ajá. ¿Puedo decir entonces que es más beneficioso? No, es igual. Es igual entonces. Porque los sábados y domingos, que verdaderamente no te figuran en los recibos de sueldo, te los pagan trabajados jornalizados. Damián. Nosotros los días domingos se cobra al 200%. El día sábado, después de la cuarta hora de trabajo, se cobra con adicionales. O sea, para el trabajador nuestro, siempre elige la jornalización en vez de la mensualización. Ajá. ¿Trabajador eventual es un sinónimo de trabajador transitorio? Exactamente. Es el sinónimo. Las agencias de trabajo, las agencias de trabajo que fueron creadas en los 90. Sí. Esas agencias de trabajo toman personal eventual de limpieza, personal eventual de todo el sistema, y obviamente lo contratan para cuando lo necesitan. Cubrir unas vacaciones, cubrir un accidente laboral, cubrir una enfermedad, cubrir un fin de semana, cubrir un fin de semana largo, cubrir una temporada. Esa es la figura del trabajador eventual. Ajá. Bueno. Es distinta a la figura del trabajador temporario. Entonces no son sin... La figura del trabajador temporario es por temporada. Se dice, arranca el 1 de diciembre y finaliza el 28 de febrero. Bueno. ¿Y nosotros qué volumen de trabajo temporario generamos en una temporada? No. Últimamente veníamos teniendo un 20% hasta el año pasado, y este año ya los empresarios están tomando esa moralidad, sugerido obviamente por los contadores y los abogados, que es una metodología legal, que te vienen a discutir ese porcentual. Entonces estaremos analizando cómo vamos a cerrar ese tema, porque creemos que vamos a tratar de discutir que sea menos del 20%, pero bueno, está difícil la evaluación. Sí, no, porque además el costo laboral está muy alto, vos sos consciente que eso sucede, y para un trabajador... No, es que al empresario le sale más caro tener un trabajador jornalizado que tenerlo temporario. Claro, sí. Por el grado de pago de aportes y contribuciones y por el grado de pago de tributos empresariales. Lo que yo... No es más caro un trabajador eventual que un trabajador temporario. Lo que yo te pregunto, Damián, no sé si conocemos el número. Hoy, por ejemplo, noviembre, hay 15.000 puestos de trabajo en la costa. 15.000 personas que están trabajando todos los días. Sí. Cuando viene la temporada, esos 15.000 se transforman en 17.000, 20.000, 30.000. ¿Se conoce ese número? ¿Te puedo hablar de mi actividad? A ver, dale. Nosotros, obviamente, generamos puestos de trabajo por 1.800 puestos de trabajo durante todo el año. 1.800, sí. Una empresa de transporte, vamos a suponer, del Palacio, que es una empresa que está ahí en Marriajó. Sí, sí. Ellos tienen, de nuestra actividad de camionero, tienen 13 trabajadores camioneros durante todo el año. De esos 13 trabajadores camioneros, pasan a tener 40 trabajadores durante la temporada. Y el incremento, que es de un 150, casi 200%, en general, se tramite en todas las empresas. Vamos a Recolección, suponer Recolección, Recolección tiene 120 trabajadores todo el año, más 25 eventuales que se rotan para cubrir vacaciones, accidentes, fin de semana es largo, ¿no? Sí. Pero ahora en verano pasa a tener 200 trabajadores. 80 más. O sea, el incremento en nuestra actividad es de un 100%, en la gran mayoría de todas las empresas. Claro, claro. O sea que la temporada es una gran generadora de empleo, en realidad. Sí, sí, sí. Aparte, nosotros somos responsables de insistir a las empresas que, obviamente, los trabajadores tengan la reglamentación correspondiente. Porque en los primeros años que nos tocaba discutir verano, encontrábamos que muchos empresarios pedían puestos laborales, pero traía gente de Santiago del Estero, de Chávez, de otros lugares, los asinaban en una habitación con colchones en el piso, le daban de comer fiambre. Es más, esos amuches de fiambre que le daban de comer se lo descontaban de los 300 pesos que le daban por día. Entonces, eso ha cambiado. Ajá. Eso ha cambiado. Y, gracias a Dios, hoy todos los puestos de trabajo que surgen en base a nuestra actividad son reglamentados con los salarios básicos nuestros de nuestras actividades y, obviamente, con la salta temprana del primer día. Esa gente que se incorpora al mundo laboral en la temporada, ¿es gente de acá, del Partido de la Costa, o de la región? Sí, nosotros pedimos que un 80% sea con domicilios en el Partido de la Costa y después hay un 20% que, pues, ponele... Hay empresas que te piden 20 trabajadores con registros profesionales y en la costa no hay 20 trabajadores con registros profesionales sin trabajo. Normalmente están todos ocupados en su puesto laboral. Sí. No hay. Entonces, eso normalmente lo emigran de otros lugares que puedan hacer, pero después lo que es peones, changuero, cargadores, todo eso, son todos puestos de trabajo de nuestro distrito. Claro, lo que se pelea es para que sea trabajo genuino de gente que viva en el Partido de la Costa, porque si no le estamos generando un negocio a un tipo que viene junto a la plata y se la lleva. Totalmente. Bueno, pero la gran mayoría de las empresas nuestras, excepto las que estamos peleando, esas golondrinas que vienen y que trabajan el tema del frío, de congelado en playa, en puntos de balneario, que son todas empresas golondrinas, que vienen a entrar en todo negro, no facturan, no habilitan nada. Toda esa gente que viene a hacer esa actividad, que la vamos a seguir peleando, la vamos a seguir discutiendo, excepto esa, después las demás están todas reguladas. Están todas reguladas. Bueno, la verdad que me causa un alivio importante. Quiere decir que casi nosotros, para 500.000 turistas estables que tenemos acá por día, estamos en un orden de 30.000, 40.000 personas trabajando. Sí, totalmente. Estamos conscientes de que será así, no sé cómo será en las otras actividades, obviamente siempre cuentan los compañeros el crecimiento que tienen en el verano, porque obviamente somos un municipio turístico, y los establecimientos hoteleros, gastronómicos, de servicios que se prestan a nivel local, incrementan porque obviamente los hoteles abren, las empresas y los restaurantes tienen más continuidad, así que es mucho mayor el puesto de trabajo que se generan en verano, que es lo que obviamente sostenemos en invierno. Bueno, lo que vos percibís, porque ya sos un hombre experimentado en la costa hace mucho tiempo que estás, ¿cómo va a venir esta temporada? Porque para colmo ahora Brasil devaluó y se puso barato. Sí, lo que nosotros vemos es que verdaderamente la gente necesitaba esa esperanza de empujón de poder venir a descansar después de tanto quilombo en el año, tanta discusión electoral, política, del trabajo, tener miedo por el trabajo, todas esas cosas. Yo creo que esta temporada va a recapacitar y el que tiene guardado un manguito va a venir a gastar el Partido de la Costa. Bueno, ojalá, ojalá así sea. Sí, tengo que tener la esperanza, porque si no tengo la esperanza, ¿cómo me siento a discutir con los empresarios? Es posible. Claro, si no somos optimistas, más vale que nos quedemos en casa durmiendo la siesta. Totalmente. Bueno, querido, con Independiente sos optimista, ¿no? Olvídate, soy uno de los primeros. Te mando un abrazo, gracias por atendernos. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau.